buen día mi gente que los que bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal para todos ustedes de metro city blogs bueno hoy vamos a iniciar un recorrido por la avenida simón bolívar iniciando desde aquí desde el parque independencia así que vamos a estar cruzando toda la simón bolívar y la rómulo betancourt que es donde ya ahí ocurre un cambio de nombre y también se pone en 12 en doble sentido así que vamos allá bueno esta parte de la ciudad veo que hoy domingo son las 9 y 12 minutos de la mañana un domingo 10 de septiembre esta parte de la ciudad se ve un poco concurrida pero realmente es como que no hay no hay mucho tránsito los domingos es el único día que yo digo que tú puedes salir a dar una vuelta aquí en santo domingo sin tener que someterte a un embotellamiento adelante señora después el resto de los días es un caos es incómodo en cualquier lugar de la ciudad te puede encontrar con un tapón bueno aquí en la simón bolívar vemos que hay una ciclovía eso está muy bien del lado izquierdo está bueno para promover el uso de las bicicletas no hay cultura de eso dentro de la sociedad dominicana de andar en bicicleta porque viste que todo el mundo quiere si les gusta mi contenido pueden apoyarnos con un suelo ahí está en este es una opción para los de nuestro canal los invito a que conozcan nuestra tienda en línea de rocas y accesorios desde el enlace debajo de la descripción de este vídeo desde donde inicie el recorrido es como le dije de un en un solo sentido digamos tiene dos carriles en un solo sentido más la ciclovía que se inició esta zona aquí se llama gas que es una zona importante aquí de la ciudad de santo domingo a interceptamos la calle doctor delgado una calle también bastante popular conocida de este sector aquí en gas pues vivieron personalidades muy importante también están las centrales de los primas de los principales partidos políticos como la del pld estuvo la del prd también no sé si todavía sigue y así por el estilo esta otra calle que interceptamos la pastel la pastel también una calle muy conocida el que han dado por aquí sabe así que mi gente les recordamos a los que miran estos vídeos que no están suscritos al canal que lo hagan porque con su suscripción nos ayudan a que cada día seamos más para poder seguir haciendo vídeo para todos ustedes es un incentivo cada vez que alguien se suscribe a mi canal y también recuerden que cuando ustedes le dan like al vídeo pues youtube entiende que el vídeo gusta y lo sigue recomendando a más personas así que con un like que usted le dé a este vídeo puede seguir recomendándolo a más personas para que conozcan este canal y lo que quieran apoyarnos pueden darle un super like también a este vídeo y a todos los vídeos del canal y también pueden visitar nuestra tienda en línea que se encuentra en la descripción de este y de todos los vídeos del canal con una comprando una prenda que puede colaborar no para nosotros pues seguir equipando no me hacen falta cámaras se viene por ahí un proyecto de transmisión en vivo desde para hacer programas en vivo y para eso necesito más equipos pero honestamente a mí me gusta este trabajo hacer vídeo me fascina me encantaría dedicarme solamente a esto para el año que viene para el año que viene vamos a ver si me puedo ahorrar unos pesos y dedicarme solamente a hacer el recorrido porque así puedo llevar más contenido ser más insistente y creando más contenido para eso eso me dará la posibilidad pues de crecer más rápido bueno aquí estamos aproximándonos a la avenida máximo gómez también una avenida muy popular muy conocido déjame ponerme en este carril para darle un poquito mejor de de vista para no quedar atrás tan atrás ahí la tienen la avenida máximo gómez máximo gómez obviamente con simón bolívar que es hacia donde vamos esta es la parte céntrica 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 de la ciudad de santo domingo el corazón de la ciudad de santo domingo yo no entiendo porque si el carril es amplio porque que maneja para encima de mí bueno le decía que como ustedes ven los domingos se puede dar una vuelta por la ciudad de santo domingo si usted quiere conocer la ciudad de santo domingo usted se levanta tempranito a las 8 de la mañana y empieza a dar una vuelta por la ciudad y no va a tener ningún problema de congestionamiento en la tarde se empieza puede ser que existan tapones en la tarde porque mucha gente empieza a regresar del fin de semana de diferentes puntos de la ciudad y eso puede ser que que haya un poco de congestionamiento aquí interceptamos la avenida alma mate que hacia de sur a norte cambia de nombre a partir de la 27 de febrero por la avenida tiradentes bueno la verdad mi gente es una pena no una pena que nosotros los dominicanos no tengamos esa cultura no he visto una sola bicicleta en esta ciclovía que está a la izquierda una pena porque la verdad es un buen recurso para utilizarlo cuando yo me dedique únicamente hacer vídeo que no tengo que cumplir un horario de trabajo de lunes a viernes me voy a comprar una bicicleta porque voy a hacer también una serie de vídeos en bicicleta para el canal y yo si la voy a empezar a usar pero como le dije tengo que dedicarme solamente a esto si les gusta mi contenido pueden apoyarnos con un super like en este y todos los vídeos de nuestro canal los invito a que conozcan nuestra tienda en línea de ropas y accesorios les dejo el enlace debajo en la descripción de este vídeo aquí interceptamos la avenida la avenida abraham lincoln señores miren qué pena miren todo ese todo este cableado parece que no tiene luz el semáforo por eso él se fue hay que tratar de pasar aquí con como podamos no tiene luz miren el cableado eso se puede mejorar tenemos que que ponerle el ojo a eso eso se puede mejorar bueno muy bonita la verdad este recorrido es una avenida copada de árboles no sé si ustedes se han fijado hay muchos árboles esas son caobas esas esas son caobas un framboyán y caobas muy bonita poblada de área verde me encanta esta avenida es muy bonita ya del lado de la rómulo betancur ahí ya es como que más cemento vela aquí ya a partir de la jiménez moya aquí la jiménez moya ya pasa a ser avenida rómulo a bien eso bien entonces señores aquí ya cambia de nombre esta es la rómulo betancur que también tiene sus árboles en el medio son más pequeños no no le dan la misma vista que tiene la bolívar pero también existen están ahí ve que está tranquilo no hay tapón se disfruta el paseo tú puedes manejar tranquilísimo siempre obviamente manejar con cuidado porque tú sabes cómo se conduce aquí que cualquier loco se te puede meter siempre hay que poner un stop no pasar con un loco a esta hora son las nueve y veinte y veintitrés minutos exactamente para que ustedes tengan una idea en qué hora se puede circular sin inconveniente un domingo en santo domingo y la doctor te filió aquí está bien y me hacen acerca de quien sea con sus cables dios santo y más ahí hay una central eléctrica esos cables dejan esos rollos de sobra no sé para qué realmente deberían ser un poco más prolija más organizada un poquito más seria esos cables son todos de telecomunicaciones ni siquiera son cables eléctricos señores miren es me choca mucho mira estas son caobas la cae en el medio también muy bonita guau y aquí llegamos a la avenida núñez de cáceres aquí a mano izquierda está el downtown center que es un mall verdad muy concurrido de aquí de santo domingo claro esta zona se ve un poco más la nuñez de cáceres se ve un poco más de flujo de del tránsito la rómulo está mucho más tranquila se van en rojo no aguantan los motoristas se van en rojo y nadie le dicen nada nadie le dice nada no tenemos disciplina señores que respetar el semáforo yo siempre respeto los semáforos en rojo y una vez me pusieron una multa porque supuestamente me había ido un semáforo en rojo donde yo nunca me voy pero entonces yo iba conduciendo detrás de un camión un camión que me tapaba la visión el camión parece que se fue en rojo y me pararon a mí yo que iba detrás del camión me pararon a mi alma pendejo me clavaron una multa de 100 de 1.600 pesos que tuve que pagarla hace poco porque tuve que renovar la licencia injusto injusto porque realmente yo soy de lo que me gusta respetar los semáforos y los semáforos y las señales de tránsito esta avenida romulo betancur esta avenida presidente antonio guzmán fernández le llamamos la avenida privada también le dicen esta avenida romulo betancur termina culmina converge a ella en la avenida lu pero que donde está hay unas pequeñas plazas también hay justo una esquina si les gusta mi contenido pueden apoyarnos con un super like en este y todos los vídeos de nuestro canal si les gusta mi contenido pueden apoyarnos con un super like en este y todos los vídeos de nuestro canal los invito a que conozcan nuestra tienda en línea de rocas y accesorios les dejo el enlace debajo en la descripción de este vídeo debería tener no recuerdo haber visto esa isleta ahí en el medio con esos jardinera jardinera en el medio no recuerdo haberla visto no sé si si me equivoco si eso es nuevo o estaba de antes lo veo como muy organizadito ahí en el medio bueno mi gente aquí termina la avenida romulo betancur gracias por mirar mis vídeos y nos vemos en la próxima en un vídeo más suscríbanse lo que no están metro city blogs